¿Para qué sirve el anís español? Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el anís español. El anís es una planta muy apreciada en nuestra cultura, no solo por su sabor único, sino también por sus múltiples beneficios para la salud. Primero, el anís es excelente para la digestión. Ayuda a aliviar el malestar estomacal, los gases y el estreñimiento. Una taza de té de anís después de comer puede hacer maravillas para tu sistema digestivo. Además, el anís es un excelente aliado para tu sistema respiratorio. Puede ayudarte a combatir la congestión, el asma, la bronquitis y otras afecciones respiratorias. Solo necesitas inhalar su aroma o beberlo como té. El anís también es conocido por sus propiedades antiespasmódicas. Puede aliviar los espasmos musculares y ayudar a relajar tus músculos. Es especialmente útil para aquellos que sufren de calambres o espasmos frecuentes. Además, este increíble ingrediente también puede ayudar a mejorar tu salud bucal. El anís tiene propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a combatir las bacterias en tu boca, manteniendo tu aliento fresco y tus dientes saludables. Por último, pero no menos importante, el anís puede ser un gran aliado para las mujeres durante la menopausia. Ayuda a aliviar los síntomas como los sofocos, la sequedad vaginal y los cambios de humor. En resumen, el anís español es más que solo un ingrediente sabroso. Con sus múltiples beneficios para la salud, es verdaderamente un regalo de la naturaleza. Así que la próxima vez que necesites un impulso para tu salud, no olvides el anís.